La Asamblea Legislativa de Costa Rica creó una comisión especial para conocer las causas por las cuales dos bancos facilitaron créditos millonarios para la importación de cemento chino y la compra de una hidroeléctrica a una transnacional cementera, además de otros casos que también han discutido por presuntas irregularidades. Esto es bueno, da más transparencia, da mejor control político y además erradicará las especulaciones que ha habido sobre algunos de los temas del Banco de Costa Rica que tienen que ver con, por lo menos que yo conozca, tres créditos que han sido cuestionados de manera pública en la Asamblea Legislativa o medios de comunicación. Me parece que tiene que investigarse a fondo con la finalidad de que se llegue hasta la última información necesaria que determine si realmente ha habido influencia política sobre estos créditos, cuál es la intervención que han tenido algunos miembros de junta directiva de los bancos sobre el particular. A la comisión le preocupa que los créditos se estén otorgando para pagar favores políticos o por influencia de directivos, situaciones irregulares por las que se deben establecer responsabilidades penales. ¡Gracias!